Hola y bienvenidos. El día de hoy aprenderemos todo acerca de división de números expresados en notación científica. Comencemos. He dividido este tema en dos partes para su mejor entendimiento. Parte número 1. Cuando el coeficiente resultante de las divisiones es mayor o igual a 1. Recordemos que en notación científica el coeficiente debe ser mayor o igual a 1 y menor a 10. En la parte número 2 el coeficiente será menor que 1. Con lo cual tendríamos que hacer una operación extra para que se ajuste el requisito de la notación científica. Ejemplo número 1. 9 por 10 elevado a 8 entre 3 por 10 elevado a 6. Vamos a colocar la división de forma vertical para poder notar mejor las operaciones a realizar. Bien. Listo. Ya está. A continuación vamos a operar por separado las potencias de 10 y los coeficientes. Aquí dividimos 10 a la octava entre 10 a la 6. Y aquí debemos recordar que división de bases iguales se coloca la misma base y los exponentes se restan. Y eso es lo que voy a hacer. Coloco la misma base. 10 y los exponentes se restan. 8 menos 6 me daría a 2. Y ahora divido los coeficientes. 9 entre 3 me daría a 3. Y como puedes observar el coeficiente es mayor o igual a 1. Bien. Por lo tanto el resultado del primer ejemplo sería 3 por 10 elevado a la 2. Vamos ahora con el segundo ejemplo. 6 enteros 56 centésimos por 10 elevado a la 4. Entre 1 entero 6 décimos por 10 elevado a la 7. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la división anterior. Vamos a colocarlo de forma vertical para poder notar mejor las operaciones a realizar. Listo. Y en la parte inferior. A ver un poco. por aquí. Listo. 1,6 por 10 elevado a la 7. Ya está. Luego lo que vamos a hacer es primero operar las potencias de 10. En este caso división de bases iguales. Se coloca la misma base. 10. Y se restan los exponentes. Quedando de la siguiente manera. Lo voy a hacer por aquí. Sería 4 que tiene signo positivo. Y le voy a quitar 7. Signos diferentes se restan. Y se coloca el signo del mayor. En este caso 7. Me daría menos 3. Lo cual irá como exponente por aquí. Listo. Ahora vamos a dividir los coeficientes. Bien. A ver. Vamos a hacerlo por acá. Tendría 6 enteros 56 centésimos entre 1 entero 6 décimos. Bien. ¿Qué? ¿No te acuerdas cómo dividir números decimales? No te preocupes. En la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. También en las descripciones. Aquí en este caso lo que tenemos que hacer es en el divisor corrernos un lugar hacia la derecha para eliminar la coma decimal. Pero lo mismo tenemos que hacer en el dividendo. Nos corremos un espacio también. Listo. Entonces quedaría de la siguiente forma. Quedaría 65,6 entre 16. Bien. 65 entre 16 me daría 4. Bien. 16 por 4 me da 64. Listo. Aquí quedaría 1. Bajo el 6 y ya estoy pasando la coma decimal. Con lo cual aquí también debemos colocar una coma. Y luego 16 entre 16 me daría 1. Con lo cual aquí sería 16. Y aquí me daría 0. Y entonces la división de los coeficientes me daría como resultado 4 enteros un décimo. Lo cual colocamos por aquí. Listo. Ya está. Entonces este sería el resultado del ejemplo número 2. Y como puedes observar también el coeficiente es mayor o igual a 1. Ahora vamos con la parte número 2. Parte número 2. Cuando el coeficiente resultante de las divisiones es menor a 1. Recordemos que en notación científica el coeficiente debe ser mayor o igual a 1. Con lo cual a los resultados finales debemos hacerle una operación adicional. Para que se ajuste al requisito de la notación científica. Ejemplo número 1. 1 entero 4 décimos por 10 elevado a la menos 4. Entre 3 enteros 5 décimos por 10 elevado a la 6. Lo primero que vamos a hacer es operar las potencias de 10. Recordando que división de bases iguales se coloca la misma base y los exponentes se restan. Listo. Entonces colocamos 10 la misma base y vamos a restar los exponentes con bastante cuidado. Porque hay uno que es negativo. Sería menos 4 y le restamos el de abajo. Menos 6. Entonces signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Con lo cual el exponente de 10 sería menos 10. A continuación vamos a dividir los coeficientes. Lo hacemos por acá. 1 entero 4 décimos entre 3 enteros 5 décimos. Vamos a eliminar la coma decimal del divisor desplazándonos un lugar hacia la derecha. Y si lo hacemos en el divisor también debemos hacerlo en el dividendo. Ya está. Con lo cual nos quedaría 14 entre 35. No se puede dividir así que colocamos un 0 coma. Y dicha coma hace que yo coloque un 0 aquí transformando el 14 en 140. Entonces me daría aquí 4. 4 por 5 es 20 llevando 2 y me daría 140 también. Listo. Hacemos las operaciones ya un poco más rápido. 0. Listo. 0 coma 4 o 4 décimos lo colocamos por acá. Y como podemos observar el coeficiente es menor a 1. Lo cual no puede ser. Porque en notación científica el coeficiente es mayor o igual a 1. Entonces haríamos un pequeño ajuste. La coma vamos a desplazarla un lugar hacia la derecha. Bien. Para compensar este aumento. Porque estamos pasando de 4 décimos a 4 enteros. Bien. Vamos a disminuir la potencia de 10 en 1. ¿Por qué en 1? Porque nos estamos desplazando un lugar hacia la derecha. Al aumentar el número disminuimos la potencia de 10. Así todo queda compensado. Con lo cual el nuevo coeficiente sería 4. Y aquí tendríamos 10 elevado a. Recuerda que números que tienen el mismo signo se van a sumar. Y se coloca en este caso el mismo signo que es menos. Listo. Entonces 4 enteros. 10 elevado a la menos 11. Sería el resultado del ejemplo número 1. Vamos ahora con el ejemplo número 2. 2 enteros 7 décimos por 10 elevado a la menos 7. Entre 4 enteros 8 décimos por 10 elevado a la menos 3. Lo primero que vamos a hacer es operar las potencias de 10. Vamos a colocarlo por aquí. Bien. División de bases iguales. Colocamos la misma base. Y los exponentes se van a restar con mucho cuidado. Porque son negativos. Así que sería menos 7. Y le voy a restar el menos 3. Con lo cual tendría menos 7. Y menos por menos es más. Bien. Signos diferentes se restan. Y se coloca el signo del mayor. Menos 4. Con lo cual el exponente de 10 sería menos 4. Listo. Ahora vamos a dividir los coeficientes. Y lo hacemos por acá. Tendríamos 2 enteros 7 décimos. Entre 4 enteros 8 décimos. Bien. A ver. Un momento. Ya está. Listo. Y lo que vamos a hacer es eliminar la coma decimal del divisor. Desplazándonos un lugar hacia la derecha. Y también debemos hacerlo en el dividendo. Quedándome 27 entre 48. No se puede dividir. Así que colocamos un 0. Coma. La coma hace que yo coloque un 0 al lado del 27. Transformándolo en 270. Aquí me daría 5. Y multiplicando me daría 240. Listo. La resta me da 30. Y como estamos en la parte decimal. Siempre al residuo se le agrega un 0 a la derecha. Listo. Y tendríamos por acá a 6. Con lo cual me daría 288. Y hacemos las operaciones un poco más rápido. Bien. Aquí me daría 12. Y agregamos un 0 a la derecha del residuo. 120. Aquí tendríamos que colocar 2. Así me daría 48 por 2. 96. Ya está. Aquí me daría a 24. La resta. Y le voy a agregar un 0. Ya está. Por aquí colocamos un 5. Así me daría 240. Ya está. Y el residuo final sería 0. Perfecto. Luego colocamos el resultado por acá. 0,5625. 10 milésimos. Y como el coeficiente es menor a 1. Y eso sabes que no puede ser. Lo que hacemos es desplazar la coma un lugar hacia la derecha. Bien. Así. 5,625. 10 milésimos se transforma en 5 enteros 625 milésimos. Para compensar este aumento, aquí el exponente debe reducirse en 1. ¿Por qué 1? Porque nos estamos desplazando un lugar hacia la derecha. Quedaría entonces de la siguiente manera. 5,625 milésimos por 10 elevado a. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Me daría menos 5. Y este sería el resultado del ejemplo número 2. Y así hemos concluido con división de números expresados en notación científica. Si te gustó este video, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos. Chao.